¿Se acuerdan de esta propaganda? ¡Delincuentes! ¡Se les acabó la fiesta! Bueno, nunca se les acabó. Ahora podemos entender que lo que quiso decir Piñera esa vez era que se terminaba la fiesta, pero iban a empezar un bacanal mucho mejor, auspiciado por Tatanás. Quizás no alcanzarán los videos en este mundo para poder describir toda la inmundicia que hay detrás de algunos personajes en este mundo. Cuando uno explora en la vida y obra de algunas personas, es cuando uno comienza a perder cada vez más la fe en la humanidad. Yo creo que Chile y los chilenos estamos pagando un gran pecado. Quizás el haber sido soberbios en los últimos años, también ser poco nacionalistas y poco dignos de la hermosa tierra que nos cobija, única en el mundo. Si bien tenemos grandes cualidades como pueblo, esas cualidades han sido enterradas por los defectos. Porque cuesta aceptar que no solo tengamos a los peores presidentes que haya podido tener un país en las últimas décadas, uno tras otro, sino que además tener a una clase política asquerosa. Gente endófoba que odian profundamente a sus compatriotas. Odio que, a través de políticas anti-chilenas, se lo han traspasado a parte de los chilenos. Los chilenos nos odian tanto al punto que nos quieren exterminar y reemplazar. En lo que viva Chile ha llamado como el holocausto chileno. Y Piñera y Bachelet han sido la punta de esta pirámide de maldad porque aquí no entra ningún otro adjetivo. Estamos hablando de personas peligrosamente malignas y profundamente perversas. La maldad misma echa carne en ambos. Ahora los Piñeritecus y los Bachelet Cantropus nunca aceptarán la dura realidad y continuarán con su idolatría enfermiza hacia dos entidades surgidas de los rincones más pútridos del infierno. Entonces el ministro de justicia, Hernán Larraín, junto a Piñera, obedeciendo el mandato de la ancha comisionada de las Naciones Unidas, han liberado a más de 13.000 presos de las cárceles, por supuestas causas humanitarias. Como ya muchos sabemos, la humanidad para los zononistas que dominan Chile solo aplica para el mal. Para la gente de bien no hay humanidad. Entonces la idea de estos demoníacos también es sacar a los malos de las cárceles para meter a los buenos a las cárceles. Porque se quieren deshacer de los que les están pinchando el ojo. A ver, en el último tiempo, en Chile, la gente que tiene el poder no respeta las leyes, no respeta la constitución, no respetan a los chilenos. Abrieron las fronteras de Chile sin ningún respeto. Todos los días están aprobando leyes en contra de los chilenos. Y la guinda de la torta es que ahora mandan a gran parte de los delincuentes a la calle y los chilenos no reclaman. ¡No reclaman! No hay protestas, no hay cacerolazos, no hay tuitazos, no hay puteadas masivas a estos tipos en sus redes, por último. Nada. ¡Que la izquierda, que la izquierda! ¡Que la derecha, que la derecha! En eso pierden su tiempo. En la estúpida disección antediluviana construida para gente arcaica. ¿Qué estoy exagerando, acaso? Por darles un ejemplo, en Tras Andinia, que supuestamente es un país que está peor que nosotros, cuando se enteraron que iban a liberar a los presos, los argentinos pusieron el grito en el cielo. Hasta un fiscal se atrevió a decir, esto no puede ser. Y se detuvo la locura. En Chile la locura continuó. ¿Y el chilenito? No, no. El chilenito deja que el político haga lo que quiera. Y los políticos hacen lo que quieren. Sí. Los únicos que salen a reclamar son los que quieren que se acabe Chile. Bueno, quizás por eso los políticos quieren acabar con Chile también. Porque como los que salen a reclamar piden eso, entonces estos otros les están dando en el gusto nomás. Así que por eso el proceso de destrucción de Chile y de exterminación de los chilenos va a continuar. Porque el chileno, al parecer, quiere eso. Lo que sucede en este país es tan descabellado, es tan irracional, que mucha gente ha preferido el avestrucismo. Negarlo todo. No, esto es imposible. ¿Cómo se les ocurre que la ONU va a tener intervenido el país? Ja, 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 ja. ¿Cómo se les ocurre que los políticos van a estar en contra de nosotros? Ja, 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 ja. ¿Cómo se les ocurre ese canal ridículo estar promoviendo el cierre del Congreso? Es que hay que ser el faraón de los tontos para andarle haciendo caso a un canal payaso como Vida Chile. Un gilimerto que anda haciendo vocecita. Puro negacionismo, puro adestrucismo, pura cobardía. Por eso tenemos un presidente cobarde. Todo poder lo tiene los gobernantes que se merecen. Ahora la gente más reflexiva y abierta de mente debe preguntarse, ilumínanos, Vida Chile, dinos por qué pasa. Yo creo que muchos de ustedes ya deben saber. Las personas más obtusas piensan que buscar en el arte pop las respuestas a la contingencia actual es una estupidez. La gente con una estructura cerebral mucho más compleja sabe que, no solo tanto en Hollywood, sino que en el mundo de las historietas, del cómic, se pueden encontrar respuestas a muchas de las preguntas de lo que sucede en el mundo hoy. Hoy, hay una historieta que fue un impacto en su momento en el mundo del cómic. La caída del murciélago. Bane, el villano de la historia, para poder vencer a Batman, decide liberar a los presos de las cárceles, para desencadenar el caos en Ciudad Gótica. Y de esta manera, agotar a Batman, para luego enfrentarlo con toda la ventaja del mundo, situación que, efectivamente, le da resultado. Batman termina exhausto, intentando controlar la situación caótica que vive la ciudad por los presos liberados, y es cuando Bane lo ataca. Le rompe la espalda y lo deja parapléjico, en lo que fue el fin de Batman por una buena temporada. Bueno, la ONU, Bachelet, Piñera y Larraín, y todos los onunistas que tienen el poder en Chile, eso es lo que están buscando hacer con nuestro país. Agotarlo, para luego, ¡crash!, fracturarlo. Chile es Batman, y los villanos de la patria ya los conocemos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, por qué van a querer destruir Chile? Porque para los globalistas, no existen las patrias, no existen las naciones, solo existe la ambición del poder. Están consumidos por una ambición de poder sin límites. Ellos quieren un puesto de privilegio en la nueva tiranía mundial, y harán todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Y bueno, recuerda suscribirte a este canal, el último gran bastión patriota chilenista. Y por qué no, sacar también unos pasajes para el canal Alternativo Gringo Fantasías, donde en cualquier momento puede llegar un video sorpresa. Y siempre, ten presente que viva Chile hasta el final. Y nunca antes. Gracias. 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 Gracias.